La puerta era de esas de Pasadorba, de esas de soldadura. Y dice que yo le empecé a abrir y abrir, abrir. Y dice que cuando ella vio que yo estaba abriendo la puerta, rápido corrió y me agarró. Y dice que empezaron a orar por mí, dice. Y entonces ellos llegaron a la conclusión de que algún mal escrito quería llamarme para afuera y llamarme a la misma y me quería conjugar o quería mi alma. No sé lo que dijo Chistín, que siempre estaba... Pero como era una... Él la cierra y luego la vuelven a abrir. Pero ahora en el día sí está. Anoche yo la cerré. Mire, ahorita la voy a cerrar otra vez para que vea y mañana la va a ver abierta. En la noche voy a pasar aquí a ver si está abierta. Siempre la cerrá, Chistín. Todos los días la cierre y siempre está abierta. Aquí anda un candado. Y como la puerta ya sola se va a abrir. Se abre sola. Yo quiero contar también lo que me pasó a alguien en la casa de... Vaya, allá, allá, allá. Allá, allá, allá. Ay, no pedo, nos esperan. Ay, no hay nadie, no nos vayas a mover. Por el pedo de esta bicha. Ah, el pedo. La bienvenida. Guardi usted, ¿por qué no viene con nosotros? Y está amarrando. ¿Por qué lo viene con nosotros? Ah. Yo pensé que estaba bromeando cuando yo que estaba enfermo, Melo. Por el calor. Es que el gordo, Melo, sí le hace daño el calor. Me deshidrata y me pone mal. Y más el olor de los destinos. La gasolina. Me preocupa, aquí le traigo el gordo. Me acordé que no me puedo la canción. Si el gordo no va a los sustos, dijimos, los sustos vienen al gordo. ¿Pero traen comida o qué? Traíamos. Ese es el resultado de ser mecánico por un día. Ese es el calor de aquí que siempre me hace. Este es bien delito en el gordo. Sí, bien delito en el gordo. Ya va a ir acostumbrándome. Así es la gente de la ciudad. Porque chicos, hay una gran rasquilla en todo el cuerpo. Así le apaga a Chisping. Así es la gente de la ciudad, ¿oíste? Así vale. Ay, no, qué vergüenza. Lloro. No aprenden a uno, ¿vale? No, uno que es de campo. Vaya, sacúdense los pies y no le van a todo chucos aquí. Vaya, esta es la casa del terror. Pero entre una está allá. La casa. Vaya. Veamos. Aquí es donde asustaron a la deis. Dale en cuenta. Esa silla que está haciendo aquí, ¿será que la...? Me da miedo. Ay, no. Mami, ese día, mire acá. Males espíritu. Si hay males espíritu en esta casa, manifiéntese. Le voy a quitar el... Preséntense. El gaspa. Exactamente. Cállense, por favor. Yo ese día venía, o sea, abrí la puerta. Normal, yo dejé a revisar el infarto. Y de repente veo que las tres muñequitas estas así, estaban paradas y me estaban moviendo. Sí, entonces, entonces allí sí me dio miedo y yo me quedé todavía así. Y la Yane insistía que le fui a hablar. Y le dije, tía Yane, tía Yane. ¿A dónde está hablando? Allá estaba haciendo limpieza en la casa de Adube. Y le fui a hablar porque sí sentía miedo. Entonces, las tres muñequitas estaban paradas así y se estaban moviendo. Entonces, en eso yo me quedé ida viendo las muñecas. Y de repente escuché que debajo de la cama, como que dañaban así. Y yo dije, quizás cama me mandó, dije yo, ¿por qué me van a asustar aquí? Y yo eso lo imaginé. Y la verdad, solo revisé este cuarto y ya no revisé nada más. Y me fui mejor. Y le estaba echando llave. Por eso que no dijiste si encontraste sucio ni nada, ¿va? Sí, sí dije. Pero yo le estaba echando llave y tampoco me bajaba llave a esa puerta. Y después le fui a decir a la mexicana. Pero de las muñecas yo no le dije. Pero de verdad, así estaban las otras muñequitas. O sea, paradas y se movían. No, se movían nada más, solo que paradas así, pero sí se movían. ¿A qué ella está moviendo, ve? ¿Qué ese muñeco que está ahí? Está moviendo, ve. No. Ay, no, qué miedo. No, o sea, yo en esta casa se siento miedo la verdad. Ok, vamos a ver el mero, el mero cuarto del terror. No, me pasa, llevo la nube. Vérese allí. No me quedo que la última. Y veo la par de cama. Ay, dime, dime. Yo, ¿por qué tengo que ir a ver ayer ropero adelante? Esta es la habitación del terror. ¡Del terror! Y el sufritor que... Se movió. ¿Qué se movió? La cama. Se movió ropero, pues. No, la mexicana. Ya ves, te dije que ese día, por lo menos me tardé tantísimo. Ese día, que ese día aquí, vos. Ese día. ¿Qué ese día? No me gusta. Es que esto lo cambié, ¿por qué? Cuando andamos a hacer serie, volvamos a la misma posición, vos. Sí, sí, sí. Obviamente. No, a mí me gustan cambiar las cosas de posición. Sí. No me gustan tampoco. A mí sí. Sí, a una cama siempre va al centro. Jamás va a ponerla así a un lado de la pared. No, 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 no. Mañana la quita, por favor, ¿qué? Chiclín, te encargas de venir a mover como estaba, por favor. Mire, esos dedos son muy chiquitos para que alguien nos haya puesto besos de niño. Vaya a verlos. Ni siquiera mi mano es así. Y yo tengo la mano más chiquita. Y limpiaste esa ventana de casualidad. ¿Qué dedos de niño son, mire? ¿Ah? ¿Si voy a decir así? Ven. Quedará grande. Gracias, mire. Y ni siquiera parecido. Ni siquiera mi mano queda en eso. Ya ven que tengo que ser meteorólogo, ya. Y mire. Allá afuera es mirada. ¿Ah? Metida. Meteorólogo. Allá afuera es mirada. La lumbra para abajo. Es la cara del diablo. No, mirá. No es justo, va. Y queda la cara del diablo. No, ahí vi. Ahí, caballo, está señalando el diablo. Ay, cierto, que se ve una carita, ¿ves? No, la de la Ale, por eso. Ah, chiquita, la de la Ale, güey. Y yo voy a buscar. Entonces, este es el ropero que tiene la historia de terror. Ah, sí. Es el ropero endemoniado. Es el que lleva Narnia. Narnia. Y esto nunca lo pudiste limpiar, mexicana. Qué barbaridad que viniste, men. Igual me van a venir a criticar a los mexicanos. ¿A qué viniste a limpiar aquel día, supuestamente, mexicana? Qué barbaridad. Es tierra de las cosas de estas avispas que entran, men. Ni que era eso. Pudo limpiar. Barbaridad, machambona. No, no. Vale, entonces, según cuenta Héctor, aquí se escuchan ruidos adentro. ¿Se acuerda cuando lo compramos? Que supuestamente este lo llevaron de una casa que los dueños habían muerto. Sí. Y por eso lo vendieron. Vale, este ropero nos dijeron que tenía por lo menos 60 años de antigüedad. Más viejo que Pei. Y los dueños, los dueños habían sufrido una tortura en la casa y murieron. Entonces, se cree que el alma de ellos todavía está viviendo dentro de este ropero viejo. Y dicen los que se han quedado en esta casa que en las noches escuchan ruidos de adentro, provienen de adentro de ahí. Y de repente esta puerta, sin que nadie le eche llave, se cierra. La puerta esta. La puerta se laquea por dentro sin que nadie la toque. ¿Le ha pasado a ustedes, hermano? ¿Pero la puerta no la compraron ahí? Ya, pero si aquí está el ente maligno. Si aquí está el ente maligno, obviamente, exacto, de toda la casa. Porque lo de las muñecas que vio la chiclín, tampoco fue aquí. Pero el ente maligno está dentro de esta casa. Y te ha llegado algo. ¿A mí? Sí. Te ha hecho que te creciera hasta un bigote. De verdad, mirate. Te ha crecido un bigote. Te hizo que te creciera un bigote. Te creció bigote. Quiero ver. ¿Por qué no cree ella que tiene bigote? No, está peje así o está vayunca, hermano. Te ha crecido un bigote. Después entonces no sea vayunco. Tiene bigote, niña. ¿Por qué andas aquí? Vaya. Mira, mamá, bigote, que yo. Ah, tan vayunca, man. Ay, entonces, deje vayuncada. Deje vayuncada, mirate la cara. Allá está el espejo. Anda, vete, hija. ¿Qué crees que pasa, pues? ¿Y qué le afecta a usted? Que te vayas a ver el espejo. Estile. Estile, ve. Ya, estile que yo ando en la mano de ese volado que yo ando. Del volado que el diablo me dio. De ese estilo. ¿Ah? ¿Diablo? ¿Diablo? ¿Del volado de ese? ¿Cómo se llama? ¿Diablo? Se me está destiñendo. ¡Ah, hombre, pasmado! ¡Ah! El hierro que me dio. El jeve, vayunca. Se me está destiñendo, viejo. El jeve, el jeve, el jeve, el baile. Es todo. Pero no estamos hablando de imperfecciones. Estamos hablando de... ¿Imperfecciones es un bigote? Sí, es imperfecciones. Yo tengo bigote. Yo también tengo bigote. Yo también. No, pero es que yo ando. Si hay alguien aquí, manifiéndese para todos nosotros, por favor. El mapa y el jefe está diciendo esto. ¿Existemos lo que hagamos una rueda? Se va a cerrar la puerta. No, la carta que abogado te voy, yo no. Y esto era toda la historia de aquí. No, yo lo que quiero ver es algo, pues, que se mueva o algo. Lleguemos la besa y cerrada. Ah, fresquecito de gente, pues. La cara de camarote. ¿Era Chile o es Bigote literal? Chile guarota. Míreme, pues. Es que yo andaba a Chile también. Por eso, pues. Y según vos yo me voy a asustar, y en esa casa no asustarán Yo digo que sí Creen que no Yo digo que sí Ajá, cabal, imagínese estar durmiendo allá adentro, ¿verdad? Y de repente usted escucha un ruido afuera y por el montón de abertura que tiene Usted saca el ojo, no la que el ojo va, pero se asoma y ve, y ve una mujer vestida de blanco Caminando aquí por la calle y diciendo, uuuuh Cama, a mí me da el maniador Imagínese que le toque la ventana porque la cama está a la par de la cama Sí Cama, mireme, eso que dice la chiquilín, creo que está, o no se entiende La picha te dijo que había un animal, que siempre caía un animal encima de la casa Como cuando pelean, va Sí, ¿para dónde vamos? De que, de que Este camino nos queda mejor A la presa no creo que nos asusten allí, va Allí hay cámara, ahí no creo que nos asusten No, viene lo que te quería decir, que andabas chucos Y empezás con tu valluncada, alumbrar la cara, men ¿Dónde se siente una gran energía? ¿A dónde? En el terrenito donde iban a construir la de bambú, en frente de la de adobe Allá, al otro lado, aquí entonces, nos vamos a pasar ¿A dónde? ¿Se siente ahí? ¿Se siente bien? Bien No me acuerdo una vez que te contó ¿Saturado? Que una vez que venimos de San Salvador, debajo de un aguaje parece que se oía un ruido Ajá, 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 ajá Cuando anduvimos con el, cuando nos fuimos con el Choco Y fuimos a encontrar allá la moto de la Alejandra Y que era enojada de Dios Allá, en la casa suya Pero por esta zona febra que se oye ese ruido febra Sí, por esta zona se escuchaba Por el puente lo habíamos ido Buena idea, por el puente Mira a ver si ya se puede No, ya no No, ya no No, ayú, que reírse Ah, pues sí, cama, lo que yo le iba diciendo Dicen que cuando una pareja está peleando Y después... Ah, lo, el animal Ajá, cierto, porque cuando mi papá pelea Nunca había escuchado yo eso Pero sí, yo lo confirmo porque cuando mi papá y mi mamá peleaban Y nosotros escuchábamos todas las peleas Siempre, la noche siempre callaban animales Que se escuchaba como bulla ¿Como bulla? Como bulla en la casa afuera Pues así, porque nosotros vivíamos en el zapote Era de lámina la casa Entonces bien se escuchaba cuando ellos peleaban Y se imagina que, ¿cómo se llama? El día que escuchábamos el ruido nosotros Ajá, ajá Que no hubiera sido algo que nos estuviera llamando Y el que el ruido Y nosotros como... Pero eso era algo sobrenatural Como de un platillo volador que había llegado aquí a la tierra Y nosotros ya no hubiera sido algo que volvía